Y si señores, si, estamos en vivo, en vivo aquí, en el estudio, aquí está Lizy, está Joay, gracias por estar aquí, chicas. Hoy tenemos un programa especial, tenemos nuestras comedias, vamos a tener Men in the City, vamos a tener la cuarteta, los borrachitos, y también tenemos a nuestro héroe, a nuestro héroe, Raymond Arrieta, en vivo desde Juana Díaz, en su séptimo día de la caminata, y queremos saludarte, Raymond, ¿cómo estás, Raymond? Acuérdate que son cinco segundos de delay. Hola amigos, hola a todos los compañeros que están en el estudio, hola para todos ustedes, me siento muy bien, un poquito cansado, ¿verdad?, luego de estos siete días caminando, pero nos encontramos muy bien, y el dinero que vamos a llevarle al hospital oncológico va a ser muy bueno, estamos bien emocionados, todos hemos pasado mucho calor, mucho dolor, pero lo importante es el recaudo que estamos obteniendo para el hospital oncológico, estamos bien contentos, de verdad que sí. Mire, Raymond, y sabemos que han recaudado mucho, creo que tengo entendido que ayer hasta los comerciantes se unieron y te entregaron una suma de dinero súper grande, han ido niños con sus cochinitos, que esta es la caminata también de los niños que se han unido a entregarte donativos, ¿cómo tú te sientes con ese respaldo que has tenido en la calle con la gente? Bueno, el respaldo ha sido enorme, ayer no fue un día fácil, llevamos tres días caminando por las montañas, muchas subidas, muchas bajadas, en el cual pues nos lastimamos un poco, hasta dudamos en seguir, pero el recaudo ha sido inmenso, ayer en Aibonito, nada más en el casco de Aibonito, en el pueblo, pudimos recoger unos 37 mil dólares en los negocios solamente, eso sí, vamos a hablar de lo que nos hemos dado en dinero, en la calle, las alcancías, y la verdad que salimos muy contentos, yo estoy seguro que ese tramo, pudimos recoger más de 40 mil dólares ayer mismo. Mira Raymond, sabemos que llevas siete días y que siempre tienes algo distinto que contar, de cada día tienes una anécdota, ¿qué nos puedes decir del día de hoy? Algo que nos quieras compartir. Bueno, vamos a ver cómo les digo esto sin, sin que se me corte la, la garganta o la emoción, ok, esto me tengo que concentrar un poquito porque escuchamos historias fuertes, oí una joven, yo le di un rosario, y yo venía bien cansado, ya llevábamos alrededor de seis o siete millas, y me dijo, Raymond, ¿te duelen los pies? Y yo le dije que sí, que me dolían mucho, y me dijo, qué bueno, porque yo por el cáncer, pues, no tengo sensación en mis piernas, y me quedé paralítica, paralítica, y eso para mí fue como un shock, y cada historia, cada lágrima que yo voto, cada historia fuerte, pues, lo que hace es que me da más energía para poder continuar el camino. No ha sido fácil, las historias son las que tú llevas, las llevas en los hombros, te cargan, las historias son fuertes, todos saben de una joven que le dijo a la mamá que, la mamá le dijo, busca la firma de Raymond, que yo soy bien fanática de él, la mamá padece de cáncer, o padecía de cáncer, ella sale a la caminata, hace las once millas, consigue mi firma, y luego escribe, llegué tarde, mami murió. Raymond, sabemos, ¿verdad?, que toda esta, esta caminata, para los que te conocemos, que hemos estado contigo durante estos diez años, sabemos que, lo que tú sufres, durante todo el trayecto, todas las historias, y todo, ¿verdad?, por lo que has pasado, y por eso yo le pido al pueblo, ¿verdad?, que le demos un fuerte aplauso a Raymond de pie, porque, lo que tú haces, de verdad, hermano, por el hospital, por la gente, por los niños, todas las quimios que se dan con ese dinero, todo lo que se ha logrado construir, es gracias a ti, hermano, eres el héroe de Puerto Rico, y le digo de corazón, me siento orgulloso de ser tu amigo, hermano, gracias Raymond, gracias Raymond, continuamos aquí, en Raymond y sus amigos, continuamos aquí con Raymond y sus amigos, de verdad, tenemos un taco acá, pero vamos a pasar ahora a Yeye y a Mónica con su hashtag. ¡Eso es, Raymond! Esperamos que ese aplauso y todo el cariño de nosotros haya llegado hasta allá, hasta donde estás, estamos bien orgullosos de ti, y ya falta poco, dos días, Yeye, dos días. Dos días, sí, le quedan dos días, porque le queda mañana, miércoles y jueves. Y el jueves. ¡Yeye! ¡Yeye! ¡Sí, así mismo es! Mira, Yeye, y pues como quedan dos días de la caminata, a ustedes también le quedan dos días para poder hacer su donativo en Ligacáncerpr.org o en la cuenta del Banco Santander. Así que en estos dos días vamos a darle ahí para que pasemos esta meta. Bueno, Yeye, tenemos... Y recoger más que el año pasado. Y recoger más que el año pasado y que todos los años anteriores, ¿verdad? Mira, Yeye, ¿cuál es el hashtag de hoy? Bueno, el hashtag de hoy es... Lo que tienen que hacer es entren a Raymond y su amigo en el hashtag Gracias Raymond. ¿Cuál es el hashtag? Gracias Raymond. Gracias Raymond. Sí, gracias Raymond. Raymond, estamos orgullosos de ti. Estamos orgullosos de ti. Te queremos mucho. Ese es el hashtag Gracias Raymond para que el pueblo exprese su sentimiento, su cariño hacia Raymond. Si usted tiene fotos de la caminata, súbala con el hashtag Gracias Raymond, que nosotros más adelante vamos a estar compartiendo todo eso. Yeye, y este programa es en vivo. Ya esto arrancó. Esto arrancó. Y la primera comedia ya viene por ahí. ¿Tú la presentas? ¿Seguro? Vale. Vamos a seguir con la cuarteta. Tiene. Aquí tiene. Aquí tiene tu cuarteta, esta, la mayo. Y sin mostaza ni pepinillo. Y no comas mostaza porque te agruga como una pasa. ¿Con qué te vas a limpiar el garnate? Dime, ¿qué quieres? Tengo jugo del país, del país en que se vino sin permiso y sin protección. ¿Qué quieres? Juguito de China, un juguito de China. ¿Perdón? Juguito de China. Un juguito, un juguito, no es natural. Sí. Bueno, es natural de la nevera que tengo acá atrás. También tengo cervezas artesanales. Son tan artesanales que huelen a cuero y a pacholí. Y tengo agua de manantial. Del manantial de la manguera y casa. ¿Qué quieres? ¿No quieres nada de beber? Pues bien, esos seis pesos. Aquí hay diez. Esto es de monopolio. Déjame verla. Aquí hay diez y eso mismo es diez con el Ibu. Es que tú sabes que el Ibu es un Ibu es su madre. Nos vemos. Gracias. Gracias, que te aproveche. Izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. No. Izquierda. No, 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 no. Espérate, primillo, no. No, espérate, me cerraron aquí. Primillo, no. Te dije que no, caramba. No, no. Quiero que me dejes la basura. No me dejes la basura aquí, primillo. Don Vale, Don Vale, Don Vale. ¿Cuántas veces le he dicho que no me diga primillo? No soy su primillo. No soy su hermano, ni su primo, ni su socio, ni su pana, ni mano. Mano, esto es una mano. Esto es una mano. Yo soy Víctor Natura. Vendo azaí y cosas natural. Natural. Véjate, de changuería. Eso es de cariño, lo de primillo. Ah, pues no me quieras. Pues no te quiero nada. No te quiero nada. ¿Y por qué tú me vienes a traer la basura aquí a mí? Bueno, pero para que no me apeste mi negocio, señor Vale. Ah, sí. Para que no me apeste, claro que no. Mi negocio tiene que apestar a cosas buenas. ¿Apestar? Así es. Eso huele a incienso. Huele a paz. Y huele a cosas naturales. Ajá. Y entonces para que no te apeste a ti, que me apeste a mí. Qué chévere, ¿eh? Pues claro, yo no quiero moscas en mi negocio, Don Vale. No quiero moscas. Además, tú eres lo que comes. Tú eres lo que comes. Ah, si tú comes cerdo, eres un cerdo. Si tú comes muerto, eres un muerto. Y hablando de muerto, esa comida le da muerte al chicho. Todo el mundo, muerto al chicho, muerto al chicho, muerto al chicho. Muerto al chicho, muerto al chicho, muerto al chicho. No quiero que me traigan la... Muerto al chicho, muerto al chicho, muerto al chicho. Además, aquí no se vende celdo. Se vende puercos y son bien chulos. Así que se vende puer chulos. Y eso mismo voy a hacer con esta basura. Te la voy a meter puer chulo. No quiero tu basura aquí. Vale, ¿qué haces con esa bolsa de basura? Porque es desgraciado. Cállese. Bueno, lo que pasa es... Cállese. No, no, no. Cállese, cállese. No digo nada. Me dieron la queja de que hay alguien que está tirando la basura en zafacores ajeno. Cállese. ¿Ok? Y usted tiene asignado un zafacón. No se atreva a hablar. Además, usted no pasó por mi oficina. No me fue a pagar. No fue a la reunión de las guaguas. ¿Quiere que le corte el gas? No, 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 sin gas, sin gas. Eso, eso se ve feo. Y además, no, 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 no me deje sin gas. Yo, 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 yo voy a bregar. Es que no he podido pagarle porque está muy, muy, muy ocupado. No quiero excusas. No me gustan. Usted sabe que yo le puedo ayudar a resolver sus problemas. No, 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 yo brego solito, solito me veo más bonito. Gracias. Pues, ¿sabe qué? Me debe tres meses de alquiler. ¿Tres meses? Qué falta de respeto. Tres meses. A mí no me gustan los números, no, no, no. Me gustan pares. Cuando llegue a cuatro meses, le pago. No sea payaso. Usted sabe que me puede pagar de una forma u de otra. Y yo prefiero la otra. Yo mejor robo un banco. No se preocupe. Es que, mire, la nena, la nena purita tuvo que coger verano y tuve que pagar la matrícula y me ha dejado sin chavo y además le tuve que meter chavo. Mire qué lindo quedó el tron al final. No quiero excusas. Ok. Si no me paga va a tener que sacar la guagua de aquí. ¿Sabe que me puede ir pagando poco a poco? Si quiere, me puede pagar en... carne. ¿Pollo, cerdo, jamón? ¿Qué quiere? Cualquier carne después que sea cruda. Entonces le dan un servicio de sushi. Ah, bueno. Pues si usted quiere que yo le perdone la deuda, puede bajar pa' casa y me da sushi. Doña Mercedes, mejor su sushi chavo, su sushi chavo. Y yo me quedo acá arriba y no bajo pa' allá abajo. Ay, sí. Me gusta arriba. Me gusta usted arriba. Mire, y le puedo ayudar a perdonarle la deuda y a resolver lo del asistente que está perdido si le da trabajo a mi sobrino que está buscando trabajo. ¿A quién? A mi sobrino. ¡Rubencito! Vengo ahora, Rubencito. ¿Qué pasa? Que eres ayudante. Está por favor. Te bendiga. Dios te bendiga. Ay, si son todos iguales. Vente para que lo conozcas. ¿Vale? Rubencito, Rubencito, ¿vale? ¿Cómo está, Rubencito? Pues mira, creo que lo voy a aceptar porque no tengo otra alternativa. Ay, qué chévere, pues ya sabes. Tranquilo que estamos en familia y próximamente le dices, tío, vale. Bye, titi. ¿Cómo está? Un placer conocerlo. Ningún titi, tío, vale. Dime una cosa. ¿Tú tienes experiencia haciendo sándwiches? Le meto, le meto a los sándwichitos mezclas. Le mezclas. Le mezclas. Y me quedan brutales. Pero por lo menos lo haces tú mismo con las amonillas en el osterá y se le apiñan. ¿No? Ay, no, yo cojo el que está allá en la nevera que mami deja el día antes de la fiestecita que agarro bien chévere y lo pico con guillotina a las orillas para que queden bien derechitas y le boto las orillas para el sábado. ¡Guau! ¡Qué clase, chévere! ¡A ver, María! ¿Y tú sabes cocinar? Le meto, puedo hacerte un huevo. ¿Quiere que te hierva uno? No, no, déjame... Déjame los huevos quietos, gracias. No, 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 no. Mire, y ven acá. ¿Y tú sabes hacer cuarteta? Bueno, he hecho trío, pero cuarteta no me tiró ninguna cosa. ¿Qué lleva eso? Eso es pollo, cerdo y jamón. Pero falta una carne, mi hermano. La que el chef te meta, esa es sorpresa. Aquí, 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 aquí la clave es el servicio, ¿ok? Perfecto. Y el próximo cliente que venga por aquí te lo voy a dejar a ti. Lo atiendo yo. Sí, es el servicio y no se fía a nadie. A menos que tenga 100 años y venga con el certificado de nacimiento y el tatarabuelo con él. Perfecto, guau. Espérate, que esa la atiendo yo. Adiós, pero tú no dijiste que era lo importante el servicio. No, esa era la clave. ¿Dijiste que era la clave? La clave uno, la clave dos es la que aplica ahora, que es que no sirve la clave uno. Vale, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás, maruquita linda? Todo bien, lindito, todo bien. Qué linda. Mira, vale, adivina que... ¿Qué? Tengo hambre. Pero tienes que menear el tembleque. Es que me da hambre. Quieres hambre y quieres comerte algo, te puedo ofrecer el Donut Express. Ajá. Que eso es una dona con el jamón y qué es eso adentro. Ah, ay. Tengo el sándwich, el sobrado, que es todas las sobras de la semana. Ajá. También tengo el bollo loco, que una vez lo muerde, te vuelves loco. Ah. Y el mexicano, que eso te deja la chalupa contenta y aplaudiendo. Ay. Ay, vale. A mí me encantaría probarlas todas porque tu carne es tan rica. Sí, eso me gusta. No lo puedo creer. Adivina qué. ¿Qué? Se me quedó la wallet. Y aquí no se fía, mamita. ¿Qué? Cállate la boca, claro que se fía. Con tu sonrisa me pagas, olvídate. Mira, mira. Mira, tío, y si es me ya. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero precisamente. Vale, tú siempre, mira, vale. Siéntate, mi amor. Yo no quiero abusar porque tú sabes que eso no está en mi naturaleza. No, 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 claro. Sabes, eso a mí nunca me pasa por la mente. Pero me acabo de acordar que las muchachas en el beauty están esmayadas. Ah, no te preocupes. Lo que tú quieras, mija. ¿Cuántos sándwiches son? ¿Cuántos sándwiches son? Eh, ocho. ¡Oye, viejo! Ocho. Sí. Pues dale, ocho. Oye, ¿qué? Con razón no tiene para pagar. Dale, vete para allá. Ya, ponte a hacer las cuartetas. Siéntate, mi amor. Ahí, tranquila. Ocho cuartetas y que sean robustas. ¿Qué es esto, mi? No, 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 no. Pero te he dicho mil veces que no te quiero aquí. No te quiero aquí. No tengo chavo para pagarte. Nos pasamos para atrás. Para atrás. Para atrás. Ahí, para atrás. Ahí, muchachos. Y dice, machúcalo. Machúcalo, 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 machúcalo. ¿Mujeres? ¿Qué? ¿Quieres pelo? Toma pelo. Te dije que no te quiero de nuevo aquí. No tengo chavo nada más que para los fines de semana. Yo no sabía que Efraín López Nery era merenguero. Usted sabe, don Bar, que nosotros no somos cualquier grupito. Nosotros somos la institución del merengue. Somos Mickey, Miguel y los mismos Dorita. Los mismos Dorita. Ahí está. Yo te quiero aquí. Pero déjeme explicarle, don Bar. Lo que pasa es que nosotros venimos aquí a tocarle un medio set o un set. Y le voy a aprovecharme porque de aquí me voy para el Paladio. Que tengo un signo el plon. Sí. Tengo un signo el plon en el Paladio. Y después tengo un mano a mano con límite en el Villarreal. En el Villarreal. Eso es así. Y no tienes que ir para San Sanadú. Es Naranjito también. La semana que viene. Y el Cabo Rojeño. También porque ahí vamos a estrenar el nuevo disco. ¿Cuál es ese? Es que escribí una canción. ¿Verdad? Con los muchachos aquí de Mickey y Miguel. Y los mismos Dorita. Los mismos Dorita. Es una canción que escribí para esos tipos celosos. Que se pasan celando las mujeres todo el tiempo. Pero este tipo solo cela un día. Le voy a hacer el coro para que lo escuche. Yo celo un día. Yo celo un día. Yo celo un día. ¡Cállate la boca! Yo celo un día. No te quiero aquí. Pa' afuera. Vamos. Pa' afuera. Pa' afuera. ¿Está bien? Díguelo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, ninguna cuarteta. Vamos, vamos. Caminando. Se me van. La chapeadora. La chapeadora. La chapeadora. La chapeadora. ¡Ya pa' afuera! Me encanta. Toma, nena. Toma. Ay, vale. Gracias, mi amor. De nada. Y no hay nada para el chef. Siempre hay algo para el chef. Guay, qué rico, vale. Bye. Esto, 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 estoy así de grajeada. ¿Viste eso? Está loquita y loquita por mí. Sí, no, tremendo. Vete, vete, vete para acá abajo. Bueno, vamos a ver. Aprendí muchísimo contigo ahí. ¿Aprendiste algo? Sí. ¿Qué aprendiste? A caer plantado que te dejan pegado ahí con un guille. No, tú no entiendes el concepto de los negocios. Esto es como meter chavos en el banco para acumular. Yo soy al revés. Yo estoy acumulando para meter. Ah, no era que... ¿Este existe? ¿Solaglase no era que darse puyú? No, 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 no. No me quedo puyú. Ya estamos, papá. Si la buscas yo la tengo y si no la tengo te la consigo aquí. Ya lo tienes tú empaquetado, don Vale. No te quiero aquí vendiendo discos pirateados. Pero mire, don Vale, si yo no estoy vendiendo discos pirateados, lo que tengo son tenis. Estoy vendiendo tenis. Mire, tengo los Lebrón. Lebrón, aquí están los Lebrón. Son los Lebrón. Las blancas son cuando Lebrón gana, que son la Lebrón. Y tengo las negras cuando él pierde, que son con K. Es K Lebrón. No la quiero, no la quiero. Sabiendo. No, 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 no. Mire, don Vale, tengo también las Curie, que eso es. Se meten solo, se mete, mete. Y gulú, gulú, pa, adentro. Tengo también las James Harden. Ajá. El Balboa, el de Houston. Que la plantilla, en vez de phone, es una guata de pelo que tiene ahí adentro. Y también tengo la J.R. Smith, que es del equipo de Lebrón. Ajá. Que esa, la plantilla es una plaste vaca, porque donde pisa la cara. No, ya, no quiero tampoco que venda ninguna tenis aquí. Usted me va para afuera. Mire, 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 don Vale, mire, le vendo las tenis a mitad de precio, como dice Robertito Vigoró. Píscalo a la mitad. Ningún píscalo a la mitad. Aquí se viene a consumir. No te gustan las tenis. No me gustan. Mira lo que tengo aquí, mire, mira lo que tengo aquí, don Vale. Chancletas metedeo. Y por debajo dicen, te amo, Puerto Rico. Tú eres independentista, ¿verdad? No, tú no eres independentista. La que te va a gustar son estas. Estas son las chancletas, la abuelita. Le puedes rajar el chicho a la oreja a alguien con esto, o si no, ponértelo con medias blancas en pantalones cortos, te vas a ver bien, bien, bien chulito. No, 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 te dije que no te quiero aquí, y aquí no vas a comer de gratis, oíste. No, vale, pero... Recoge y te me va. Mire, don Vale, está bien, mire, déjame una cuarteta. Consume usted. Aquí está, mire, ahí están. 20 pesos, déjame una cuarteta, la estoy pagando. 20 pesos, está bien, te lo voy a dejar en 10, toma, te sobran 10. Gracias. Un sale una cuarteta. Un sale una cuarteta. ¡Ea, diablo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Rápido! Tú eres bien rápido, ¿sabes? Me dicen flash. ¡Flash! ¡Flash! Rápido y bueno, el muchacho. Mire, don Vale, ¿qué hay para tomar? ¿Qué hay para beber? Para beber. Tengo chapán de la que no se descolcha, de la cola chapán. O un jugo de limón que está tan fresco que tiene espinas y las pepitas. No, deme el juguito. El juguito viene. Dale juguito, China. Pero qué rápido este muchacho, oye. De China es lo que tengo. Tú sabes que hay problemas de comunicación con los empleados. ¡Papi, vale, papi, vale, papi, vale, papi, vale! ¿Qué pasó, mi nena linda? ¡Ay, bendición, papi! Dios me la bendiga. Papi, dame una cosa. ¿Qué? Que hoy en la uni me dieron una carita feliz. ¿De verdad? Sí, por buena conducta. ¡Qué chévere! También, yo no sé por qué el profesor siempre me manda a la pizarra a escribir. ¡Qué bueno, nena, me alegro mucho por ti! Yo soy inteligente, papi. ¡Tú eres bien inteligente! Me encanta coger verano porque así yo puedo adelantar. ¡Qué linda! ¡Me encanta! ¡Qué bueno que te guste, linda! ¿Y este quién es? Este es el muchacho nuevo, el ayudante nuevo. Que yo estoy entrenando y me gusta porque me ahorro en redesillas porque no le va a caer el pelo a la comida. A menos que sea un pelo de la nariz y es bueno, es lo mejor que ha pasado aquí. Menos mal, por fin hagas algo bueno, ¿verdad? Está bien bueno. ¿Qué? ¿Cómo es? No, hola, soy purita. Hola, yo soy purito. Y yo soy purón. Y acá no mire porque te espanto a la vida como te acerques ahí. Encantada. El gusto es mío. Un momentito. Oye, oye. Suegrini, la verdad que este negocio me está gustando. ¿Suegrini, de qué? ¿Suegrini, de qué? ¿Cuándo te casaste? Adiós y tú, mira, se le olvidó que yo soy Flash. Eso fue hace rato y ahí yo fue a hacer la vida. Tú has visto atrás. Tú eres Flash. Tú eres Flash. Flash. Y yo soy Hulk. ¿Quieres que te entrego de Hulk? Acércate para acá para que veas. No, no, no. Está bien, está bien. Bienvenido. No, no, no. Ningún bienvenido. Malvenido. Malvenido. Es más, bien ido. Te me vas. Mira, purita. No, lo siento. Me dijo, me dijo el muchacho que trabajaba aquí que regresa. Así que después de ir, lo siento. Dame, ¿me puede dar tu celular? Ah, sí, claro. Déjame mostrarlo. Dale, dale, dale el celular. Ay, papi. No lo tiene el celular. No lo tiene el celular. El celular te voy a dar yo a ti. Así son todos los hombres. Así son. Te endulzan el oído y después te dejan con un muchacho y sin pagar pensión. No, por eso es que en el día de mañana usted tiene que ser una doctora para que no la geriguen mucho. Ay, sí, papi, ya lo sé. Siempre me dices lo mismo. Mira, papi, tú tienes dinero. ¿Y qué pasó con los 20 pesos que te di esta mañana? Ah, lo que pasa es que los gasté comprándole unos tenis al Millo. Una Jordan original. Mira, don Millo, termina comiendo con sus chavos. Dame acá. Dame los otros 10. Ven acá.